porque, bueno, hubo una audiencia virtual con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada a raíz de las denuncias que hizo el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y a la cual el municipio no se presentó. El organismo de la provincia, o sea, el Ministerio de Trabajo, dispuso la instancia de conciliación obligatoria y de esta manera reincorporó a los trabajadores que habían sido desafectados de la línea de atención 147. Estamos en comunicación con Gustavo Hernández, que es el Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Manuel. ¿Cómo viene todo? Difícil, ¿no? Difícil, difícil, pudiendo poder ayornarnos, ¿no es cierto?, a estos tiempos rematos, pero bueno, es lo que está sucediendo. Está diciendo los índices de la calidad de la pandemia a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, provincial y municipal estamos un poquito, digamos, un poquito mejor, a nivel regional, porque hay un alto tratamiento con respecto a quedarse en casa. Bueno, eso no es para celebrarlo, pero digamos que se están haciendo las cosas a nivel 91, la ciudadana, me refiero a eso. Y, puntualmente, yendo a lo que ocurrió con el Ministerio de Trabajo y la representación de estos trabajadores de la línea 147, finalmente hay una primera instancia que beneficia a los trabajadores, no van a ser reincorporados. Sí, algo que, algo que nosotros nos llevó a 38 días, ¿verdad? Sí. Y al final de un momento, cuando se tenía que hacer la audiencia que nosotros hicimos como corresponde, nosotros empezamos a buscar a derecho. Bueno, en un sitio, en forma de incómoda, pero se presenta. Todavía no sabemos por qué no lo hizo, y, bueno, entonces el Ministerio de Trabajo, con la organización que tiene, hizo la conciliación obligatoria. Y ya no daba para más esto, los trabajadores se han perdido a la seguridad de trabajo. Como nunca tendría que haber referencia, todavía no sabemos qué sucedió ahí. Es decir, nosotros sabemos recientemente que ahí, el día 19, de horas antes de que se dictara la cuarentena, hubo un error de administrativa y una mala información, que fue la vida de albedrío a los trabajadores, si lo venían o no, con la gravedad que esto conciera. Y creo que algún trabajador, que sigue por la ingerencia de los supervisores, optaron por no ir. Pero, bueno, eran algunos pocos. Y el resto, no, pero entonces las tomaban con los restos del servicio de trabajadores, y que no les permitieron entrar, diciendo que habían violado esta situación de trabajadores financieros, aun cuando no habían sido declarados ellos mismos, ¿no? Como trabajadores, igual lugar. Así que hubo que hacer todos los trámites correspondientes en forma remota, con lo que pienso que eso cierra y además la provincia también tiene sus inconvenientes porque este tipo de situaciones o similares hay en todo el ámbito del país Otro tema también que los va a tener en vilo a nivel general es el pago de salarios hay intendentes, Gustavo, que le están pidiendo al gobernador que le garantice el pago de sueldo a los municipales y ante esta realidad compleja económica, cuál es la información que vos tenés en este sentido Sí, nosotros conocemos que la situación está con mucho inconveniente ya tenemos a nivel país y nosotros, siendo la provincia de Buenos Aires tenemos el mismo inconveniente ya el ciudadano no puede ser de frente a la casa pero bueno, nosotros nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestro trabajo y el municipio tiene la responsabilidad de pagarle al trabajador de la manera yo creo, no me quiero meterme ni acerca del municipio nosotros solicitamos el salario porque dice que corresponde la responsabilidad de que pagarle así que si le está pidiendo ayuda a la provincia no sé si lo ha hecho algún creo que todavía no es necesario el salario relativo es muy fuerte para que la gente pague el impuesto o la caja mejor dicho no solo impuesto que pagamos y llegando yo soy 15% de periodos diciendo que tenía superarios en el momento de decir bueno, si hay super ahí será para tener que ser para destinar para pagar salarios así que no sé que no sé a él que le ha hecho un pedido de la provincia ahí le tengo la realidad del asunto en la casa es muy poco que se decía que el dinero para afrontar los compromisos se está en el caso tendrán que ver como se hace porque nosotros ya no ya a esta altura del partido no tenemos en ningún tipo de aumento de las cosas con lo que han aumentado tampoco podemos reducir nuestros salarios y también dejarlo cobrarlo no, claro no, claro respecto de justamente el servicio que están prestando los trabajadores municipales en las áreas específicas como salud como control urbano como seguridad porque la administración está frenada o no por ahí Arba Arba no lo que es Aperra está empezando a funcionar un poco pero no más Gustavo no, no, no está totalmente paralizada digo ¿cómo son los protocolos para el cuidado de estos trabajadores? ¿los están cuidando? ¿cómo ves eso? La situación es que en estos casos suele ser contradictorio y se le logra no se quedate en casa pero no lo puede hacer porque es el trabajador y no salga a la clase y se le declara esencial porque tiene su trabajo su tarea en la calle bueno no hay más remedio ¿no es cierto? pero los cuidados deberían ser estos mismos ahora no no lo son ¿viste? no no hay cuidados bueno esperemos no te lo digo porque nosotros hemos estado haciendo el trabajo del reparto del departamento sebreño de alcohol en gel barricos segmentos de limpieza y bueno nos dicen que no va a ser largo esto así que o llega tarde al menos el deber es que no se soluciona con un esclava ¿verdad? vos tenés que a la gente que está con inconvenientes tenés que acercarle la solución nosotros no estamos haciendo por ejemplo esto de colaborar para que el compañero sufre lo menos posible y tenga la menor posibilidad de contagio y el municipio estará haciendo su parte de hecho es que nosotros en la ciudad de un lugar donde los elementos no habían llegado por lo menos hasta ahora y bueno aparentemente ha salido una comunicación de el potencial entregaría abría cuadría nosotros la verdad que no nos detenemos a pensar en eso hacemos lo que tenemos que hacer y estamos llegando a los trabajadores de lesiones a donde sigamos más o sea que no sea nuestra responsabilidad absoluta los elementos del individuo como te dije antes así que tratamos de cuidar a los compañeros afiliados o no el trabajador que esté recibe también elementos que están cumpliendo la función si 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 claro está cuando vos relatabas esto me ponía a pensar también en los trabajadores de salud que hoy también son los que más expuestos están y los que más están contagiando sí a diferencia nosotros no tenemos hospitales dentro de lo que es la impendencia tenemos salas sí también bueno están las responsabilidades que eso no me pase que no se contacten y aparentemente si lo hay en protocolo de salud esta vida funciona nosotros no la tenemos tenido porque lo hemos reclamado sí y no no nos realcanza o sea aparentemente es algo que se hace en el día a día como como la situación de las estadísticas si nosotros sabemos que hay otras áreas también hay trabajadores que no no son declarados esenciales pero me dijiste que dan permiso para que puedan transitar que ellos busquen al expediente con lo que eso también no deja de reducir la posibilidad de contagio total yo yo a ver que tener un permiso no tiene ningún anticuerpo pero bueno si vos sos trabajador de exención yo creo que sí ahora después si vos tenés que andarte en la calle y no sos trabajador de grado de exención se lo debería quedar un poco más ahora también es por desconocimiento porque fíjate que esto es en el día a día las cosas van cambiando acá lo único que se usa para que no sea contradictorio desde el principio es tratar esa curva que aún no insiste con eso porque estás aún de realidad tratar la curva para que no colapse el sistema sanitario eso va a ser nuestra vacuna hoy que tenemos eso es lo que más porque contamos para para no contagiar no estar en contacto y hacer que el movimiento se cumpla Gustavo con respecto a lo que habíamos empezado a hablar que es la incorporación de estos 47 trabajadores a la línea 147 entiendo que es de manera inmediata la forma inmediata digamos que no existe en el 30 años seguidos nos dio solucionar este tema gracias a Dios para el trabajo presente yo imagino lo que podría haber sido esto mismo esto mismo que se intentó en el dinero claro no pero aparte también perdón Gustavo el contexto amerita de que de que la línea 147 funcione y se garantice la atención porque hoy por ejemplo el 147 te cuesta mucho comunicarte no sé si es porque falta personal porque no anda mal la línea entendés lo que digo no han podido completar porque los trabajadores que estaban ahí son trabajadores calificados son trabajadores que su educación es fuera exclusiva y han llegado a gente de otros lugares que no tenían esa preparación a ver estos trabajadores cuando cuando tomaron ese servicio se los capacitan para eso y la gente que puede estar ahora cumpliendo alguna función en reemplazo algo que no me debía haber sido seguramente no tiene la preparación ni tampoco la parte de ver lo que tienen estos chicos con respecto a la atención telefónica muchos de ellos han sido los mejores puntuados así que no sabemos por qué pasó ahí se me estuvo con algo que no tiene nada que ver yo creo que lo iba a dejar a los trabajadores sin todo porque se debía registrar el contrato de trabajo al 30 de marzo entonces en esta confusión pasó esto y por respecto a lo que me preguntaba de la forma inmediata hasta el día de hoy ayer se recibió la cédula la notificación y hoy ya los chicos deben estar trabajando los compañeros del condocente pero bueno hasta ahora no se les ha notificado a ninguno pero como siempre digo el daño va a una velocidad y la reparación va a otra generalmente se les ha impulsado en esta pero bueno nosotros creemos que de toda la conciliación del día todo donde el ministerio dice que hay que hacer otra vez todo el 19 de marzo bueno es una autoridad de aplicación y nosotros la vamos a cumplir nosotros vamos a presentar a trabajar nuestros compañeros y queremos hacer un informe ordenado que el municipio lo explique como corresponde a nosotros nos lo explico a la mañana y al municipio también la resolución del ministerio así que como autoridad de aplicación que dice la conciliación obligatoria el precatado nosotros vamos a hacer eso y ellos deberían hacer lo mismo no puede pasar de horas esto yo creo que en el día de hoy ya deberían estar todas notificadas claro que sí bien Gustavo y luego si eso no pasa bueno nosotros haremos la denuncia correspondiente al ministerio del trabajo claro claro yo ya lo voy a conversar bien bien Gustavo gracias por estos minutos gracias a vos Carlos y para dejarme informar lo que pasa esta es la única realidad la gente del centro de la atención telefónica debe estar en su costo de trabajo porque el ministerio de trabajo dice que esto es así bien muy bien abrazo gracias abrazo Gustavo Hernández secretario general del sindicato de empleados y obreros de la municipalidad de la plata bueno sobre la reincorporación de los trabajadores despedidos de la ley